El libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres para enseñarte que no solo vive el hombre de pan sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la esclavitud que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible con dragones y alacranes un sequedal sin una gota de agua que sacó agua para ti de una roca de pedernal que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Apuesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina, él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo Porque comemos todos del mismo pan Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Disputaban los judíos entre sí ¿Cómo puede esto darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna y yo la resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Habita en mí y yo en él El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre del mismo modo El que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No como el de vuestros padres que lo comieron y murieron El que come este pan vivirá para siempre Palabra del Señor ¿Dónde en nuestra vida cristiana Encontramos a Jesús el Señor con más frecuencia Y al más profundo nivel? ¿Acaso no es en la Eucaristía de cada domingo O de cada día Donde Él se convierte para nosotros En alimento y bebida? ¿Acaso no es este el centro de toda nuestra vida cristiana? Nuestra fe nos dice Aquí está el Señor Aquí se nos da a sí mismo En su cuerpo, alma y divinidad